Oye, no te puedes perder lo que te voy a compartir, se trata del snack perfecto para cualquier día de entre semana. Este snack la verdad es que es facilísimo de preparar. El plátano lo voy a utilizar en compañía de la mantequilla de cacahuate para que tenga una muy buena textura y de esa manera dejo de lado el huevo. Ojo, esto que normalmente podría terminar en la basura, tú ya sabes que se puede comer y que queda muy bien. Bien, si quieres encontrar mi receta especial de un pulled pork con salsa barbecue hecho con cáscaras de plátano, solamente le tienes que dar clic aquí y ahí lo vas a encontrar. Continúo con esta receta. Para adentro le voy a poner primero el plátano, sí, puro potasio en forma de plátano. No sé por qué, pero recientemente me han estado dando unos calambritos en la noche, en los gemelos, en la parte de la pantorrilla. No, no, no. Así que decidí justamente hacerme este snack y los fui como dejando atrás. Ahora, te dije que para permitir que esta receta, digamos que tenga, lo puedas cortar como una barrita después de hornear, en lugar del huevo, que es como el aglutinante, vamos a utilizar el plátano, la mantequilla de cacahuate, que en este caso también me va a aportar energía, que es parte de lo que yo necesito y que seguramente tú también. Le voy a poner el polvo para hornear, bicarbonato de sodio, va para adentro. Y ahora, bueno, le voy a poner la avena, que es este cereal, que es uno de los más consumidos en el mundo entero. Te aporta calcio, un aporte de calcio bien, bien importante, yo no sé si tú te lo sabías, pero te aporta, además de fibra, que es lo que todo el mundo conocemos acerca de la avena, y dentro de los beneficios de la fibra, bueno, pues es que le ayuda a las personas que viven con hipertensión, a reducir su hipertensión, a las personas que tienen problemas en el sistema digestivo, y esto claramente también les ayuda. Lo que hago ahora es que le voy a poner un poco de esto que es, no le voy a llamar leche, porque no es una leche como tal, puedes utilizar un sustituto de leche, el que tú quieras, de soya, de avena, de almendras. Ahora, me voy a poner un poquitito de esta especia, que va a ayudar a aumentar los sabores dulces, o el sabor dulce, que es la canela. Ahora le voy a poner un poco de esencia de vainilla, va para adentro, y como endulzante voy a ocupar un endulzante natural que proviene de las abejas. Ya sé, me vas a decir, oye, no, es que entonces sí estás utilizando un producto que proviene de un animal. Fine, tienes razón, pero yo creo que no hay que ser tan estrictos, o sea, yo no veo que, a lo mejor esto va a crear polémica, pero yo no veo que las abejas sean explotadas, porque nosotros consumamos la miel. A mí me parece que el círculo virtuoso que se genera con la producción de tanto la miel como la colmena, y las reservas que se están generando alrededor del mundo para conservar a nuestras abejas, se convierte en un caso muy, muy bueno de economía circular. Tengo entonces todos los ingredientes. La texturita es pesadona, si por algo se atora en el momento del licuado, lo único que tienes que hacer es destaparla, dar una vueltita y ayudarle, porque los elementos, los ingredientes, son ingredientes secos. Y ahora mira esta texturita. Pero, pues escríbeme aquí abajo, en los comentarios, te voy a leer y voy a conocer tu opinión. Y entonces, si te gusta, pues se la puedes compartir a por lo menos unas 5 o 7 personas. Y si te gusta, pues ya sabes, le pones dedito para arriba, ahí abajo, y de esa manera yo voy a saber que este tipo de recetas son las que te agradan. Repito la misma operación. En este caso, solamente voy a poner los berries, las nueces y el coco. Vámonos, directo y sin escalas al horno precalentado, 375 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos, ¿ok? Facilito, tienes que dejar enfriar, muy importante. Antes de cortar, tienes que dejar enfriar, ¿ok? Mira, la versión que no tiene huevo, queda igual, bien esponjoso, pero no se pone firme en los laterales, ¿ok? Entonces este, córtalo directo a tamaño de tu barra. Y este va a ser un poco más generosa. La porción, claro, esto va a depender del molde que tú ocupes. Lo pongo por aquí. Y así de fácil estás haciendo tus barras energéticas, tus barritas, tu snack. Si te gustó esta receta, ya te lo había dicho antes, dale dedito para arriba, compártela y déjamelo saber aquí abajo. Que a mí, la verdad es que eso me motiva muchísimo. Nos vemos a la próxima. Gracias.